Tesla se está desplazando dentro de un amplio lateral a lo largo de todo el año con un soporte muy claro en la zona de los aproximadamente 250 dólares y resistencia a los 390. En el más corto plazo nos quedamos con la señal de fortaleza de la sesión de este lunes donde el precio ha cerrado o lo que es lo mismo anulado el hueco bajista del pasado viernes y además lo ha hecho con un claro incremento del volumen. Ahora bien en el más corto plazo lo que tenemos delante es una vuelta en isla. En el caso que nos ocupa se refiere al hecho de que el precio nos ha dejado un amplio hueco alcista al mismo nivel que el hueco bajista que nos dibujó el pasado viernes de manera que se nos queda una vela sola como aislada concretamente la vela del pasado viernes. Por lo tanto en la medida en que el título no cierre el hueco alcista de este lunes en los 265 dólares cabe dejar la puerta abierta que incluso busque la zona de altos la resistencia de los 390 dólares a lo largo de los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.